Hacer de la inclusión social una prioridad exige que el conjunto de los programas sociales sean agrupados y articulados en un Ministerio del Desarrollo y de la Inclusión Social para que el desarrollo pueda llegar efectivamente a los que más lo necesitan. Una promesa de campaña que hoy ya es realidad. Para que construyamos juntos un país que crece para todos, sí, juro. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reunirá los principales programas sociales con el único objetivo de reducir la pobreza.